Señores, pido permiso Para cantar el corrido En Tostal a Sinaloa Secuestraron a un amigo Y le quitaron la vida No saber cuál fue el motivo Candelario era su nombre Sánchez era su apellido Todos le decían calar Sus amigas, heredas y amigos Ellos no podían creer Lo que le marcó el destino Él andaba en un potero Felicín vivía su vida Como no tenía problemas Desconfías, él no tenía Y esos secuestradores A los seguro venían Cien mil dólares pidieron Efectivo y al contado Como pudo su familia El dinero lo juntaron Pero esos secuestradores Ya no encanta más hablaron Música Y a todos tus familiares Estaban muy preocupados Como que ya presentían Que algo malo había pasado Y como unos días después Muertos ya se lo encontraron Él era muy convencido Su futuro le acordaron En la casa de su padre Al de donde lo velaron Y con música de banda A Calario sepultaron Juan mandó a hacer el corrido Para recordar a su hermano Como siempre dice un niño Las piedras se hallan rodando Si ya nos pidieron Si ya nos pidieron Si ya nos pidieron Si ya nos pidieron ¿Dónde a tienen que pagarlo? ¿Dónde a tienen que pagarlo? Música Y ya con esta me despido Lo que les cante es muy cierto Son golpes duros Son golpes duros, mi amigo Resignación, don Lamberto Cala yoco a descansar Con su madre allá en el cielo ¡Muchas ciudad! ¡Muchas ciudad! ¡Muchas ciudad! ¡Muchas ciudad! Gracias.